Cuando cambia el rojo color del cielo, por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres, que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar, y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada, sino tallada. Sobre el mármol y la piedra, de monumentos llenos de flores y de tierra, y de los héroes muertos en las guerras, se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, Nuestra primera victoria, de luces se llenó el cielo, de esta tierra insurrecta, y entre luces se batió seguro, buscando la victoria nuestra. Hoy se camina confiado, por los surcos de la historia, Nuestra primera victoria, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria, Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, Y entre canto y llanto de la gloria, nuestra primera victoria, Canto y llanto de la gloria, nuestra primera victoria, nuestra primera victoria, Canto y llanto de la gloria, canto y llanto de la gloria, Y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria, La gloria, nuestra primera victoria, señora Tare幸. O nivel no la sigla, nuestra primera victoria, nuestra primera victoria, 진행as delicto y llanto de la gloria, nuestra segunda victoria,